Ahora, inscribirse en el RUC es mucho más fácil. Puedes hacerlo de forma presencial en los centros de servicios al contribuyente, cumpliendo los requisitos solicitados, los que puedes verificar en nuestra página web. Si optas por hacerlo como persona natural, haz uso de la preinscripción por Internet, para lo cual deberás seguir los siguientes pasos. Ingresa al portal de la SUNAT. Ubica la opción Inscripción en el RUC, disponible en el segmento Personas, e ingresa la información solicitada. Imprime la constancia del trámite realizado y acércate a cualquier centro de servicios al contribuyente, donde deberás concluir el trámite. Las personas jurídicas pueden acceder a la inscripción por Internet haciendo uso del SIT-SUNARP, un sistema desarrollado por registros públicos y seguir los pasos solicitados por el sistema.